¿Qué estás haciendo, Marlene? ¿Qué? Echándome una costurita. Una costurita. Cosiendo. Cosiendo. ¿Y cómo le haces? Una servilleta. ¿Y cómo le haces para coser la servilleta? Está con un momento. ¿En serio? ¿En serio qué? ¿Cómo le haces? ¿Es muy difícil? Es fácil. Ya tenía mucho que no coser, pero... ¿Qué le dirías a las señoras, muchachas, que quieren aprender a coser? Así se puede. Que la chingamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es? ¿Una flora? No. Una hoja. Una hoja. Muy bien. ¿A qué le mando salud? Saludos. A ver... ¿A quién le mandamos salud por ahí? A... Alina Barran. A... Ternurita Rivera. Por ahí que siempre están al pendiente de nuestros videos. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Nada más. Bueno, de los que nos acordamos, pues, porque los saludos, pues, son... Son para todos... Todos los que... De las personas que no... Sabemos sus nombres. Pero... Igual para todas las personas que nos están viendo por ahí. Un saludito. Acompáñenos hasta el final del video. Bueno, mi gente, pues... Por aquí estamos hablando un poco de espacio, porque... Pues, está haciendo mucho calor y estamos debajo de este árbol. Y, pues... Sí, y, pues... Yo me estaba durmiendo y, por lo contrario, le están hablando todo medio despierto, dormido. Y... Pues, Marley, miren, aquí está trabajando. Dijo que se iba a poner a coser una servilleta. Y, pues, ahí está. Que me dice, pues, vamos a compartirles. Y, pues, aquí le estamos compartiendo por ahí. Por ahí si les gustaría... Si les gustaría que les enseñara bien las tipos... Creo que le llaman tipos puntadas que le echan. Por ahí en los comentarios. Nos pueden comentar y ya en un video especial les grabamos cómo... Cómo se echan las puntadas y cómo se llaman. Pues, yo ahorita, pues, yo... Pues, puedo ver que se mira bonito, ¿verdad? Pero, pues, no sé cómo se llaman. Pero, miren, es una canasta de fruta. Y, pues, ya voy así. Miren, ya se le ve muy, muy bien. Se ve muy bonito. Las que más llaman la atención es la pera, la manzana y la parte de la canasta, ¿verdad? Pero todo va a quedar bien. Miren, también la fresa. Va quedando muy bonito. Por aquí ya cuando esté terminada les vamos a mostrar el resultado. Así es. Ya está ahí ya con su... Con su gancho y todo. Va a quedar bonita. Sí, va a quedar bonita. Así que sigan al pendiente. Dicen por ahí, sigan viendo. Sigan viendo porque este... Pues, para que no se pierdan el... El resultado. Y, pues, ahorita no andamos en la casa vaca, ¿no? Ahorita andamos en el rancho. Visitando. Fin de semana familiar. Ahorita estamos alejaditos de la casa, de todo. Y, pues, aquí, como todo, trayéndoles... Descansando un ratito. Trayéndoles contenido para todos ustedes. Esperando que sea de su agrado. Feliz dominguito, familia. Bueno, bueno, pues vamos a seguirle aquí. A ver qué sale. Saludos a todos ustedes. Y, pues, bueno. Gracias por estar acompañándome en el video. Por ahí les recomendamos los videos que hemos subido anteriormente. Por ahí, en el canal de La Granja del Gallo Negro. Hay un video muy bonito. Que es cómo elaborar un gallinero con puras botellas. Así que no se pierdan tampoco por ahí el canal. El resultado. Si no han visto ese video de cómo lo empecé, vayan y váyanlo a ver. Y estén atentos porque se viene el video del gallinero terminado. De pura botella de plástico. De pura botella de plástico. Pues de aquí, miren. Un poquito relajados acá en el rancho. Saludos. ¡Aquí! ¿Quién te dio? Muéstrale a tus amigos Acá ¿Y eso para qué es Marlene? ¿Y eso para qué es Juan Ríguez? ¿Cuál calor? Está el calorón Miren nada, ahí la nanca Ok El calorcito El calorcito que nos está Raspaditos Está muy frío Solo está muy frío Vamos a comernos después uno Y a ver Y a ver Amigos Está morrido Miren Mira, tiene Trematel y lugar de que está allá Mi amor, por favor Bueno, miren Pues con este raspadito ¿Qué? Nos despedimos De ustedes Nos vemos En un próximo videito Por ahí Y Nos despedimos Echándonos Un raspadito Un raspadito De Tamarindo Procella Un raspadito Lo agenda Un raspadito Y Gracias.